Muy buenas a todos, bienvenidos a Cosas del Básquet, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy hay que hablar de los New Orleans Pelicans de Sion Williamson, especialmente de Sion Williamson, de Brandon Ingram y lo que ha dicho el nuevo entrenador de Nola, Stan Van Gundy. Ya sabéis que los Pelicans, bueno, pues decidieron dejar de contar con Alvin Gentry, que fue el último head coach que ha habido en el equipo, fruto, pues, bueno, la manera de gestionar el equipo, sobre todo los minutos con Sion Williamson. Yo creo que al final es lo que he dicho siempre con Alvin Gentry, ¿no? Al final es un entrenador que a mí me gusta, pero si lo valoramos un poco más detenidamente, sí que podremos llegar a la conclusión que a Gentry le ha superado las circunstancias y lo que supone tener a un jugador como Sion Williamson mediáticamente hablando. Y cuando digo mediáticamente me refiero a que, pues bueno, ha habido muchas expectativas en torno a la estrella de los Pelicans y junto con estas expectativas ha habido muchas exigencias de por qué no lo utilizan en la recta final de los partidos, por qué se le ha limitado tanto en cuanto a minutos, etcétera, etcétera. Yo creo que al final las declaraciones últimas que dio Gentry sobre, bueno, pues lo que hizo con Sion y lo que hubiera supuesto el mero hecho de haber tomado decisiones contrarias a las que finalmente tomó, pues sí que denotaban un cierto miedo e influencia por parte del exterior. Dicho esto, los Pelicans decidieron cortar lazos, relaciones con Alvin Gentry y a partir de ahí empezaron a buscar un nuevo entrenador, un nuevo líder en los banquillos y ese es nada más y nada menos que Stan Van Gundy. Para quien no conozca mucho a Stan Van Gundy, os recomiendo que veáis, que visualicéis, no los últimos Detroit Pistons que entrenó, en donde creo que además tenía una doble función de head coach y de general manager, algo que no compartí en su momento, pero nada en absoluto, nada en absoluto. Pero sí que os voy a recomendar que veáis, visualicéis los Orlando Mike del 2009, aquellos Orlando Mike que llegaron a las finales de la NBA perdieron contra los Ángeles Lakers, pero esos Orlando Mike con Turco Blue, con por ejemplo Dwight Howard y compañía, tenían de entrenador a Stan Van Gundy. ¿Por qué os recomiendo a este equipo? Porque bueno, pues al final os podéis hacer una idea del estilo de entrenador que es Stan Van Gundy, de pues bueno, al final la filosofía que implanta sus equipos y lo que puedo hacer con diversos jugadores estrella. Dwight Howard en su caso y ahora mismo Sion Williamson. Y es precisamente de esto, de lo que vamos a hablar en el vídeo de hoy. Vamos a comentar lo que es para Stan Van Gundy tener a Sion Williamson, qué reflexiones ha hecho y también cómo ha visto tanto a Brandon Ingram como a Sion Williamson en dúo, en pareja. Claro, con el cambio de entrenador, muchos se preguntan qué pasa con Sion Williamson, muchos también han criticado, entre los que me incluyo, un exceso de peso de Sion Williamson, por ejemplo, Shannon Sharp llegó a recomendar en su programa que hace con Skip Bayless, Undersported, bueno pues llegó a recomendar a Sion Williamson que hablara con Charles Barkley para que, bueno pues Charles, la leyenda de Phoenix Suns y de Philadelphia 76ers, le diera ciertos consejos sobre cómo manejar su peso, reducirlo y de esta manera beneficiar su juego. Obviamente, con el cambio de entrenador, como digo, hay muchas dudas, sobre todo por parte de los fans de los Pelicans, qué va a pasar con Sion, cómo lo va a manejar Stan Van Gundy. Pues bien, en el podcast diario Lupton Pelicans, el presentador Jake Madison analizó la conferencia de prensa de presentación que realizó Stan Van Gundy y cómo las opiniones de Van Gundy sobre Sion Williamson podrían cambiar la dirección de la franquicia. Sí, sí, como estáis oyendo bien, la dirección de la franquicia. Cuando le preguntaron a Stan Van Gundy sobre Sion Williamson, la pregunta fue, ¿lo ve como un 4 o como un 5? Su respuesta fue la que nos vuelve locos a todos los verdaderos fans de baloncesto en el buen sentido. Dijo que realmente no veía una imposición. Estamos en una era de baloncesto sin posiciones. Se trata más de averiguar el conjunto de habilidades de Sion Williamson en qué es realmente bueno y luego poner a los otros 4 mejores jugadores a su alrededor para maximizar ese conjunto de habilidades. No se trata de que él juegue con los 4, no se trata de que él juegue con los 5, ¿a quién le importa eso? Simplemente ponga a los 5 o 4 mejores tipos alrededor de Sion Williamson en la cancha y descubramos qué es lo que hacen mejor y cómo pueden trabajar de forma complementaria. Seremos un buen equipo de baloncesto de esta manera, independientemente de la posición. Dijo que es una especie de liga perimetral orientada a los grandes, una liga habilidosa orientada a los grandes. No se ganan partidos jugando al estilo Shaq de espaldas a canasta y posteando. Necesitas tener habilidades perimetrales. Entonces, si tienes un equipo de grandes que son talentosos manejadores de pelota, ¿quién puede lanzar la pelota también? Eso es algo que ahora mismo se está insinuando, se están buscando jugadores con múltiples talentos que se complementarán entre sí. Así que realmente no importa cuál sea la posición exacta de Sion en ese momento. Él y David Griffin también mencionaron que, en términos de Sion Williamson, él no es el punto focal, él no es la piedra angular. En realidad no todo comienza y termina con él. Intentan desviar la atención con eso, pero claramente todo esto comienza y termina con Sion Williamson. Que la piedra angular de los pelicans es Sion Williamson yo creo que es un secreto a voces. Es el jugador de franquicia y como tal se le debe dar una cierta responsabilidad. Ya lo hemos visto en numerosos jugadores, como por ejemplo Kevin Durant cuando estaba en su momento en Seattle o en Oklahoma City Thunder. Lo hemos visto con LeBron James en su primera etapa, por ejemplo, con Cleveland Cavaliers. Estoy haciendo estas comparaciones no de ahora, no con el Kevin Durant de ahora, con el LeBron James de ahora, sino con los de antes. Porque además es importante analizar ese tema de responsabilidad, de peso y de exigencia a un jugador joven que posiblemente acaba de llegar a la liga. Como es en este caso Sion Williamson. Y también es necesario observar cómo maneja esto un jugador que todavía está por desarrollarse. Por eso hago este tipo de comparaciones. No comparto para nada, para nada la opinión con este presentador cuando dice que todo empieza y acaba con Sion Williamson. Creo que es un gran error. Simplemente centrarte en un solo jugador y como ceder todo a ese jugador y olvidarte de los demás. Realmente a mí me parece una opinión totalmente respetable, pero equivocada. Equivocada porque tú te tienes que centrar en el equipo. Lo importante es tener un proyecto. Tú puedes tener al mejor jugador de todos los tiempos que si no le rodeas bien te puede ganar uno, dos partidos, tres partidos. Pero no te va a ganar ni una división, ni una conferencia, ni unas finales de la NBA. No lo va a hacer porque es imposible. Porque tú juegas contra cinco del equipo contrario más el banquillo, más el entrenador, más el cuerpo técnico, más la gente. Juegas contra un equipo completo, repleto de jugadores buenos. Y si tú te centras en solo uno y quieres reforzar ese y te olvidas de los demás, estás cometiendo el grave error que muchos en su momento han cometido. Y bueno, pues al final a largo plazo les ha llevado a fracasos estrepitosos. Esto es así. Y lo que ahora mismo, por ejemplo, Pelicans debe de pensar es que tienes a Drew Hulliday, tienes a Brandon Ingram, Brandon Ingram. Desarrollale. Josh Hart es un jugador que a lo mejor no está destacando tanto. Desarrollale, no como un jugador franquicia, no como una tercera espada, pero desarrollale como sexto hombre. Intenta ver sus prestaciones y mejoralo. Que sea capaz de ofrecerte, de darte lo mejor que tienes. Porque de esta manera, si cada pieza que tiene el equipo te da lo mejor, posiblemente es el ingrediente esencial que te llevará al éxito. O por lo menos a pelear divisiones, conferencias, anillos, etcétera, etcétera. De hecho, simplemente tenéis que fijaros en esta temporada. Todo lo relacionado con los Pelicans era Sion Williamson, cuándo vuelve Sion, cuándo no vuelve, se lesiona, no se lesiona, limitación de minutos, qué pasa con Sion, tal cual. Realmente, por ejemplo, hemos estado viendo la gran mayoría de la temporada a un gran Brandon Ingram y se ha hablado más de Sion que de Brandon Ingram. Y en Brandon Ingram tienen un jugador que a lo mejor para muchos no será un jugador franquicia, pero mínimo un segunda espada por detrás de Sion Williamson. Que ojo, de momento Brandon Ingram ha hecho más que Sion. Como mínimo, tienen un segunda espada en Brandon Ingram, es un jugador muy talentoso y todavía no ha explotado. No ha explotado, ha empezado a dar sus primeros pasitos como líder o segunda espada de una franquicia, pero tiene que explotar porque Brandon Ingram tiene más talento. Y cuando digo que ha demostrado más que Sion, es que le hemos visto más. Es que Sion Williamson, como quien dice, le hemos visto cuatro partidos contados, cuatro partidos contados y con limitaciones. No le hemos visto, pues bueno, jugar cómodamente, sin limitaciones, no, sí que ha hecho buenos partidos, pero no le hemos visto 100% como para decir Sion Williamson en cuanto a jóvenes que han llegado a la NBA es tal. No lo hemos visto y no lo podemos valorar. Y como no lo podemos valorar, no podemos decir simplemente porque se llama Sion Williamson y ha tenido una gran repercusión mediática que todo empieza y acaba con él. Porque estamos cometiendo un grave error. Y claro, ya que hemos hablado de Brandon Ingram, Sion Williamson y esa posible pareja dupla que se ha formado en NOLA, es necesario, bueno, pues resaltar, repasar esa parte de las declaraciones de Stan Van Gundy donde admitía que estaba ansioso por comenzar a trabajar con el núcleo joven de los Pelicans, en especial con estos dos, con Ingram y con Williamson. He hecho Van Gundy brindó una ligera, una pequeña idea de lo que ven estas dos estrellas que están en ascenso. Tienes a dos de los jóvenes más singulares de toda la liga, incluido Brandon Ingram. Es uno de esos muchachos muy altos y largos que juega como un base armador que puede llegar a cualquier parte de la cancha y anotar. Pero está la parte de Sion Williamson. Ni siquiera conozco la comparación de Sion, es único en su forma de jugar. Pero este es un tipo que viene de una lesión durante la mayor parte del año y que pudo ser extremadamente productivo y eficiente. Simplemente no hay gente así, hay mucho que construir allí. Esto es lo que decía Stan Van Gundy, repito. Y ya para terminar quería dar un breve matiz sobre el tema de Sion Williamson y la posición. Si es 4, si es 5, donde puede jugar, donde mejor se le podría extraer sus facultades baloncestísticas, sus habilidades, etc. Sí que es verdad que si lo pensáis, Sion Williamson no sería una locura pensar que pueda jugar como 5. Porque ahora mismo no es que estén priorizando los hombres altos tipo Taco Fall, tipo por ejemplo Saki Lo Neal. No, ahora lo que se pide son jugadores interiores, habilidosos, altos al fin y al cabo. Lo hemos visto por ejemplo con Nikola Jokic, también con Dwight Howard. Al final los Lakers, Denver Nuggets, han sido equipos que han implantado un poco esa renovación de la posición del pivot. Que tan olvidada estaba con la aparición de los Golden State Warriors. Pero sí que es verdad que en esta época híbrida que vivimos en la NBA, donde ahora mismo se está empezando a mezclar otra vez el uso de los pivots junto con hombres pequeños, small ball y hombres medianos en esas zonas, no es una locura pensar que Sion Williamson pueda jugar varios minutos como pivot. Sobre todo porque Sion tiene el físico para jugar de pivot. Así como decía que no veía, por ejemplo, las declaraciones de Steve Nash cuando decía que Kevin Durant puede jugar en cualquier posición incluido y que no descartaba utilizarle como pivot, yo destacaba que al final Kevin Durant no tiene. ¿Puede tener altura ahora mismo? Bueno, puede tener altura. Si utilizas un small ball, puede ser. Por poder obviamente se podría. Aunque yo sí que destacaba que Kevin Durant ahí no iba a hacer nada simplemente porque no tiene físico. Es un jugador muy delgado. Le permite ser muy rápido, pero no tiene suficiente masa muscular. Sion Williamson sí. Dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado darle like, suscribiros, comentarme. ¿Qué os parecen esas declaraciones acerca de Sion Williamson? ¿Es 4? ¿Es 5? ¿Cómo le utilizaríais vosotros? ¿Le veis una posibilidad en la posición del pivot? Y también comentarme esa parte de las declaraciones de este presentador donde dice y donde destaca que todo empieza y termina con Sion Williamson. ¿Os centraríais solo en Sion o por el contrario miraríais más allá y buscaríais desarrollar a Hart, a Ingram? ¿Daríais su relevancia a estos jugadores? ¿Qué haríais si fueseis el entrenador, el head coach de Pelicans? Ponedmelo todo por aquí abajo. Yo os espero en próximos vídeos aquí en Cosas del Básquet. Adiós. Adiós.